Paz de Cristo a toda la iglesia, espero que todos estén bien en esta tarde. Vine, como pueden ver el título del mensaje dice, La vida sin armonía es creación sin destino. ¿Cómo podemos ver esto? Satanás ya tiene un final, él no tiene un destino, él tiene un final. Y él no tiene paz, por eso él no deja a nadie en paz. Entonces nosotros, voy a empezar con una ilustración. Hace mucho tiempo, más bien dicho, con una vivencia que tuve. Yo ahorita ya tengo 22 años, voy a cumplir 23 pronto. A los 15 años, mi padre me estaba enseñando cómo manejar. Aunque ya sabía más o menos cómo manejar, pero no así que digamos que era una experta. Y yo iba en el volante manejando. Y en uno de esos me di una vuelta, casi como que se iba a chocar, pero yo por dentro sabía que no iba a chocar. Pero mi papá se espantó y le dio miedo y me empezó a gritar. Y este, yo, yo, pues yo sabía que no iba a chocar. Entonces yo me quedé así callada manejando mientras él me gritaba. Y me decía, por poco nos morimos. Y que, y que ustedes saben cómo se pone, no sé si les ha tocado enseñarle a alguien a manejar. Entonces mi papá perdió su paz, le dio miedo y empezó a, óyeme, alzar su voz. Y entonces yo me quedé callada y tranquila y seguí manejando. Y él se me quedó mirando como, o sea, ¿qué reacción es esa? Lo normal es que yo también me ponga a gritar, que yo también me ponga igual. No, es que tú tienes que comprender que apenas estoy aprendiendo a manejar y todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces agarré y me quedé callada, ¿verdad? Y él se quedó así como, pues, ¿qué ondas? O sea, yo te ando gritando aquí porque, pues, te diste una vuelta muy, como que ya casi ibas a chocar. Y entonces yo me quedé callada y me dijo, ¿estás bien? Así como porque me quedé callada. Le dije, sí. Y dice, ¿pero por qué te quedas callada? Y le dije, ¿para qué le voy a echar leña al fuego? Entonces, ¿saben por qué mi papá perdió la paz en ese momento? Y yo no. Porque yo sabía lo que estaba haciendo. Pero él no me tuvo la confianza en saber lo que yo estaba haciendo. Muchas veces, así somos con Dios nosotros. Él será perfecto. Pero, aunque nosotros supuestamente le damos el control a él, a veces nos da miedo porque vemos así como una vuelta, ¡wow! Y parece que vas a chocar, pero no vas a chocar. La verdad es que no. Simplemente que, pues, a veces la manera en que Dios maneja las cosas no es conforme a nosotros las queremos manejar. No es conforme nosotros estamos acostumbrados a manejar las cosas. Y ahí cuando tú pierdes la paz, reaccionas así con Dios, a veces. Entonces, quiero que aprendamos esto. Más que nada, saber quién es el que tiene el control del volante de nuestras vidas. Y tener plena paz en saber quién es el que tiene el control. En otra ocasión, estaba con mi perrita que antes tenía, que se llama Leona. Y estaba caminando por el vecindario. Y de repente llega un perro mediano, normal. Estaba ladrando como que se me iba a despedazar. Y yo, por alguna razón, no sé por qué, nomás me le quedé mirando. Y él iba ladrando y ¡baba, baba, baba! Y como que se me iba a despedazar. Pero yo me quedé quieta y nomás me le quedé mirando. Y mi perra prendió de mí también. Ella me vio y vio que yo estaba quieta. Y ella se quedó quieta también. Ella no empezó a ladrarle para atrás al perro. Se quedó quieta. No sé por qué me quedé. Dios sabe por qué. Y cuando va llegando el perro, y pues uno se va a pensar, no, te va a morder. No me hizo nada. Nomás se me quedó mirando y mordé ladrándome. Y yo me le quedé mirando como... ¿En serio? No sé por qué. Como que si lo estaba retando. Como en pocas palabras, atrévete. A ver si puedes en realidad. ¿Por qué? Porque mi confianza, por alguna razón, no sé. Estaba tan tranquila, tan pacífica. Porque yo sé quién es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Nosotros tenemos que tener confianza en Dios para que podamos tener un destino. Porque si no tenemos paz, vamos a estar como el diablo, en pocas palabras. Él no tiene paz. Por eso no deja a nadie en paz. Él quiere quitarnos la paz. Porque así, nosotros no teniendo la paz, no vamos a buscar la paz, no va a haber paz. Y entonces, ¿qué va a pasar después con nosotros? Vamos a mirar lo que dicen las Escrituras. Dice ahí en Mateo 5.9, en la traducción lenguaje actual. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo. Pues ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, los que buscan, los que trabajan para que haya paz en este mundo, serán llamados hijos de Dios. Y es lo que el diablo no quiere. Que tengamos paz para que dejemos a otros también en paz y podamos dar paz. Podemos reflejar paz. Porque ¿de qué me hubiera servido a mí? Como lo que le estabas diciendo a ustedes de cuando yo estaba aprendiendo a manejar. Y mi papá me empezó a gritar porque dio una vuelta que yo supe que no iba a chocar. Pero él no me tuvo confianza para también entender que no iba a chocar. ¿Qué hubiera pasado si yo le empezara a gritar para atrás a mi papá? No, es que tú debes de comprender. Es que hubiera sido igual que él. Hubiera perdido mi paz. Los dos estuviéramos en paz. Los dos llegaríamos en un... Algo que no vale la pena. Por eso es, la vida sin armonía es creación sin destino. ¿Dónde hubiéramos llegado? Si nos hubiéramos continuado a pelear. ¿Dónde hubiera llegado yo si el perro que me anda ladrando yo agarro y me pongo a correr? Hubiera ido detrás de mí. Tal vez no me alcanzaría, pero como quiero hubiera ido detrás de mí. Hubiera gastado, desperdiciado mi energía en algo que en realidad no valió la pena. Nomás el perro, cuando vio que no hizo nada, nomás me le quedé mirando como, Atrévete, en pocas palabras, porque yo sé quién es el que me protege. Así debemos de estar con Dios. Tener plena confianza, plena paz en quién es el que tiene el control. Porque al final de cuentas Dios nos enseña a buscar la paz. No, que es que, Abigail, tú no sabes cómo me critican, cómo me dicen estas palabras, cómo se burlan de mí. Sí, pero más peor es cuando lo están haciendo en tu cara, pero sin que tú te des cuenta. Más peor es eso. Como Judas. Dios nunca le llamó la atención a Judas. No es que tú eres un ladrón. Nunca le llamó la atención. Vivía en armonía. Vivía en armonía con Judas. Sabiendo que Judas era un traicionero. Sabiendo que Judas era un ladrón. Sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Todo él en paz. ¿Por qué? Por la conexión de Dios que él tenía. O sea, paz. Él podía vivir en armonía. Él sabía cómo traer, cómo tener esa armonía. Ahora, ustedes podrán decir, no, es que Jesús volteó a las mesas y se comportó violento. No, eso no fue violento. Las escrituras marcan que eso era celos. Eso era celos. No era violencia. Era celos. Por la casa de Dios. Entonces, sí, hay que aprender a vivir en paz. Y tener, crear una armonía para tener un destino y no un final. Como el diablo. Mismo Jesús le dijo a Pedro que pusiera su espada para atrás en su lugar. Cuando Pedro le mochó la oreja a un soldado que quería arrestar a Jesús. Jesús le dijo, no, no hagas eso. Entonces, ahí vemos la importancia de cómo Dios quiere que nosotros vivamos en paz. Para que podamos reflejar la paz. Podamos dar la paz. Y no seamos, al final de cuentas, como el diablo. Que no tiene paz y por eso no deja a nadie en paz. Quiero ocasionar puros pleitos. Entonces, sí. Que Dios mucho me los bendiga. Que tengan un bendito día. Dios los bendiga.